Rubén, un muy amigo de mi infancia, y lo somos, o éramos unos lectores apasionados sobre las creepypastas. Nos entretenía, y divertía mucho leer las historias narradas, con tal fervor, que llegábamos a sentir, que esas historias eran reales. Nosotros sabíamos, o pensábamos, que sólo estaban hechas, para entretener o tratar de asustar. Aunque nosotros no creyéramos del todo en esas espeluznantes historias, nada evitaba que, se nos enchinara la piel, y se nos pusieran de punta los cabellos, y volteáramos a ver a nuestras espaldas. Un día mientras yo estaba en su casa, leíamos unas historias, hasta, que llegamos con una llamada, Blind Maiden. Comenzamos a leer esa historia. Mientras más me sentía más asustado, como dije anteriormente, el no creer en ellas no significaba, que no nos sacaron uno, que otro susto, y se sentía un ambiente pesado. De repente suena un horrible estruendo en el techo seguido, por unos mollidos. Sólo eran unos gatos corriendo, por los tejados. Los mollidos nos quitaron el susto, y nos reímos de una manera muy fuerte, y nerviosa. Esos gatos nos quitaron la continuidad de la historia, y el ambiente volvió a la normalidad. Me senté en su cama mientras él estaba en la silla frente al escritorio de su computadora, ve a su página personal. De repente él interrumpe el silencio y dice, No te atreves, a lo, que le respondí, ¿a qué? Yo sabía perfectamente a lo, que se refería, pero igual pregunte. A entrar a blindmighten.com, no te atreves, dijo él. Yo solo reí, y entré una risa nerviosa. Le respondí, que no. No soy miedoso, soy inteligente, le contesté. A lo, que yo le dije, entra tú, entra tú. A medianoche, eran aproximadamente las 10.30, y hasta hoy me arrepiento haberle dicho eso. Yo sí lo haré, me dijo. Lo haré hoy, replicó, y los dos empezamos a reír. A continuación de me despedí, para retirarme a mi casa, y, suerte, le dije en tono burlesco. Al caminar de su casa a la mea, solo a unos cuantos pasos, sentí un aire helado, un frío seco muy extraño, para una noche de verano, y vaya, que mi ciudad es muy cálida en verano. El clima no era lo único extraño, sino, que también noté, que esa noche no había luna, desgraciadamente. Al llegar a mi casa me preparé, para dormir y fue todo, para mí esa noche. Al despertar al otro día recordé, que había dejado una película en el DVD driver de la computadora de mi amigo, una película, que había rentado, y le había, pedido me la ripeada, guardada en un USB. Fui directo a mi laptop, abrí mi MSN, y revisé si estaba online, para avisarle que me dirigía a su casa. Si estaba online pero no contestaba, aunque estaba en, disponible. Solo le mandé otro mensaje. Voy, por la película, y me encaminé a su casa. Al llegar, y tocar su puerta salió su mamá, a lo cual le pregunté, por Rubén, no está, creo, que se levantó muy temprano, porque cuando desperté ya no estaba. Creo, que iba a ir a pedir trabajo, ella dijo. Le expliqué, que había olvidado mi película en su computadora, y ella me invitó a pasar, por ella. Al entrar a su cuarto noté, que su cuarto estaba cual, y como estaba anoche. Supuse, que se había ido, con su primo. Al llegar a su computadora, y ver el monitor noté, que solo había una página abierta. Si, si era esa página, ¿qué piensan? Estaba abierta Blink Maiden, aunque la página del explorador decía, no se pudo encontrar la página. Y todo eso, ¿qué dice? Al poner una página no existente, y a continuación me empecé a reír. Noté, que el reloj de su computadora estaba exactamente a las 12.00 AM, medianoche. Entonces paré de reír, se me hizo un poco extraño pero nada fuera de lo normal. Al tratar de abrir bien, dvd driver. Noté, que su computadora se había congelado, y no respondía el compartimento, para cedez. Traté de apagar la PC, para reiniciarla directamente del, botón de encendido de la PC. A lo, que tampoco respondía. Me incliné un poco, para quitar el cable de la toma de corriente. Al quitarlo noté, que la pantalla, se quedó unos segundos encendida mostrando el explorador de internet. www.blinkmaiden.com, en la barra de dirección, y el mensaje, no se pudo encontrar. La página, lo, que me ponía más, y más nervioso. De repente se apagó el monitor, y el CPU. Lo volví a conectar a la corriente, y todo parecía normal, hasta, que la PC encendió exactamente como estaba antes de apagarla, la maldita misma página. Intenté cerrarla pero sería congelada, y no me respondía nada. Repetí el proceso dos, o tres veces, y no tenía ningún resultado, la PC sería congelada. Mientras intentaba sacar el compartimento del DVD driver, con un desarmador, escuché, que su mamá dijo algo, desde la cocina, pero muy muy despacito. Es mío, escuché muy despacio pero tan cerca de mi oído. Pensé, que su mamá hablaba, por teléfono había llegado visita. Al salir de su cuarto, ¿la conseguiste? Me dijo, con una sonrisa. Sí, le respondí, no sé si lo hice, por flojera de explicarle el estado de la computadora de Rubén, o, porque lo único, que quería era salir de ahí. Antes de salir la miré fijamente, y ella me miraba, con una sonrisa esperando escucharme decir algo, o hacerle una pregunta. Quería preguntarle si había estado hablando, con alguien no lo hice, tal vez no quería saberlo, solo dije, gracias, y me fui. Pasaban los días, y no miraba a Rubén, era extraño, que no me fuera a buscar, y era aún más extraño, que fuera a su casa, y no estuviera, y, que su madre no supiera, dónde estaba. Al pasar el quinto día su madre se preocupó muchísimo, lo estuvo, desde el primer día. Rubén no era un chico, que hiciera esas clases de cosas como desaparecer sin decir a dónde, o con quién iba, aunque ella era mayor de edad. Fue a la policía, lo declaró como desaparecido. El hecho de pensar, que estaba desaparecido, tal vez asesinado, o secuestrado me hizo olvidar todo lo de aquel día en su computadora, y pensar en razones más naturales. Una noche venía de la tienda cuando vi a lo lejos a Rubén abriendo el cerco de la cochera de su casa, y entrando, Rubén. Le grité, pero en vano, no me, escuchó. Al pasar, por enfrente de su casa, ya, que su casa está en medio de la mía, y la tienda, llegué, y toqué la puerta. Salió su mamá llorando, y Rubén. Pregunté, con una voz triste, por el estado de su mamá, aún no se sabe nada de él, me respondió, en ese momento quedé en shock. Lo acaba de ver entrar, y su madre me decía, que no tenía noticias aún de él. Estuve a punto de decirle, que lo había visto entrar pero no lo hice, me recorrió un escalofrío, desde mis pies hasta llegar a mi cabeza, y sin decir nada me fui a mi casa. Días después, una noche en mi computadora haciendo tarea, escuche, es mío. De nuevo esa voz, era la misma voz, una voz de mujer muy suave, y de una mujer joven era inconfundible. En mi pecho sentía mi corazón latiendo más fuerte, que nunca, casi a punto de salirse de mí. Me sentía pálido, demasiado pálido, y un escalofrío nunca antes sentido seguido, por un mareo, ocasionado, por el miedo. Esta vez había escuchado mejor, y noté que la voz había salido de las bocinas de mi computadora. Me sentía fuera de mí, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Al regresar en mí me paré de la silla frente a mi computadora de un salto, escuché una voz, que decía, no, en tres. No, en tres, repetía. Era Rubén, reconocí su voz, y aunque debía haber sentido mucho miedo no fue así, tal vez. Esa voz familiar no era, para darme miedo. No, en tres. Yo sabía a lo, que se refería. De repente el CD driver de mi PC se abrió, y vi que dentro estaba mi película, la película, que se supone, que debía estar en la PC de Rubén. Me puse a hacer memoria tratando de recordar si aquella noche la dejé en su casa, o si en realidad la traía conmigo, pero aún así, como se abrió solo el CD driver, y Clint la puso ahí. Vivo solo, y no hay nadie aparte de mí, que toque mi computadora. Han pasado los meses, y no hay noticias de Rubén, y no hay día, que no tenga pesadillas respecto a su historia. Tal vez fue mera coincidencia, o tal vez no, pero esas voces hasta hoy las escucho. Cada quien es libre de pensar lo que quiera sobre esta historia, si es real, o no ni lo mismo lo sé, pero si sé todo lo que pasó y sé, que nunca entraré a esa página punto punto y espero, que nadie de ustedes lo haga, o si quiera lo piense.